Móviles más grandes, más rápidos y más baratos, esa es la tendencia en el sector, según lo que se ha visto en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Las empresas han llevado sus novedades a la feria y ahí se han visto los diseños. Los móviles se acercan a las tabletas y las tabletas son cada vez más finas, como estas de Sony. Con la Xperia Z ya no hay que temer al agua o a los golpes. Las marcas miran a los países emergentes. Latinoamérica tendrá en cinco años la mitad de las líneas del planeta y para ello salen los móviles más asequibles. Nokia presenta sus modelos más baratos y fáciles de usar, que cuestan entre 15 y 65 euros. También han bajado el precio de su smartphone, el Lumia. Las novedades se presentarán hasta el 28 de febrero, cuando cierra la feria. Los organizadores esperan superar sus expectativas de 70.000 visitantes de 200 países después de la asistencia de las primeras horas.